una señora que se encontraba en una mala situación al estado de otras señoras y fue rescatada, ¿verdad?, tanto por Salud Pública y el Padre Javier en Cienfuegos. A ver las imágenes con relación a este caso que obviamente es muy lamentable en las condiciones que rescataron esta señora. Veamos. La cabeza para allá, sí mismo. Es suyo, usted para nada más. Ayúdala. Ya, ya, mamá, ya. Está bien, mamá. Es lo primero. Segundo, aquí lo que necesitamos es intervención de la parroquia, de la alcaldía, de Salud Pública y los bomberos. ¿Para qué los bomberos? Para que metan agua aquí como cosa loca. Los muchachos pastoral juveniles podemos comprometer para que vengan limpios, desinfectar esto por completo. La defensa civil que diga desinfectar esto. Padre, permiso, ¿todo eso es basura que hay? Por eso. Es cuando van tres camiones y cuatro tiene basura. ¿Y tú eres familia de ella? No. No. ¿Pero viven en la misma casa? No, porque está dividida. Ah, esto está, ok. Este independiente, ¿cómo no se fuera de una pensión? Sí. Este es el pedacito de ella, nada más. Entonces lo que tenemos es que tener la autorización de nuestro director, que va a venir más el paso el viernes. Ya viene. Este es que yo voy a dar con la defensa civil para que me prepare un buen equipito con pan de tanques de agua para romper, sacar y el ayuntamiento que nos freque todos los camiones para sacar la basura, para que se la llena, para no dejar de enfrente ahí en el frente. Oh Dios, en las condiciones que vivía esta señora ahí en Cienfuegos. ¿Cómo es posible, verdad, que los vecinos, pues, no habían denunciado en las condiciones que vivía esta señora ahí en Cienfuegos? Dios, Dios Padre. Pero gracias a Dios y a las autoridades fueron auxilio de esta señora. ¿Y dónde está la familia de esta señora? ¿Algún familiar no tiene? Debe tener alguna familia. ¿Se acuerdan el caso de Lenín Quezada?